Hola, tercero. Dictado, tema 9 de lengua. La B en los verbos. Hacemos un recordatorio. Todos los verbos que terminan en ABA, ABAS, ABAN, ABÁIS y ABAMOS se escriben con B. Todos los verbos que terminan en VIR, que es su forma en infinitivo, se escriben con B, excepto HERVIR, SERVIR y VIVIR. Comenzamos. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.